En medio de labores de patrullaje realizada por la Policía Nacional, en la calle 8 con Carrera 3, en el centro de Chiriguaná, fue capturado una persona por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Jorge Eliese Ortiz Tamara fue aprendido mediante orden judicial emanada por un juzgado municipal con funciones de control de garantías. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación judicial.